Saca Adentro Van a bailar bien Saca 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 La bata Esa, Puyuri, Puyuri, Uctao, 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 esa panchita pacha, doña María Mali, sin ella no hay fiesta. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar tanto? Si sabes que yo te quiero, ¿por qué te vayas de mi lado? Si sabes que yo te quiero, ¿por qué te vayas de mi lado? Amado, querida, no me dives con expresión. Yo no voy por tu plata, es por tus ojos, paloma mía. Yo no voy por tu plata, es por tus ojos, paloma mía. Ya está, falta el payamos.